Continuamos con nuestra serie de videos sobre sustitución trigonométrica En este video vamos a hablar del segundo caso que existe para este método y es cuando tengamos dentro de una integral la raíz de a más bx2 que vamos a solucionar utilizando esta sustitución miren vamos a decir que x es raíz de a sobre raíz de b tangente de teta y recordemos que cuando estamos utilizando sustitución no solo tenemos que cambiar la x sino también el diferencial a dx de aquí miren puedo deducir que dx va a ser igual a raíz de a sobre raíz de b la derivada de tangente es secante cuadrado de teta y ponemos el de teta aquí miren que en realidad yo tenía dx de teta pero el de teta lo paso a multiplicar con estos dos elementos yo puedo transformar esta integral que está en términos de x a una integral en términos de un ángulo teta que se va a hacer en teoría más simple de resolver y luego de que la encuentre de que encuentre la solución es integral en términos de teta y luego de que el teta está en el fondo de teta en la imagen que les hurdles tiene que cambiar la solución que las try- etapa que 친구DCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCcsDCDCDCDCDCDC Vietnamese